Hoy tenemos en el canal la Ghost Phantomen de Hankström, en Víctor Altimira's Guitars. Pues sí señor, hoy la verdad que tenemos una guitarra pues muy especial y de hecho si sois fans de la banda de rock psicodélico Ghost seguro que os debe sonar. Así que hoy tenemos una guitarra Phantomen de nuestros amigos suecos Hankström. Antes de empezar con el vídeo le tengo que dar las gracias a mi colega Aarón que nos ha dejado esta guitarra y la verdad se lo ha currado muchísimo. Este tío es un bajista espectacular, por lo que id a su canal porque vais a flipar. Toma ahí promo de la buena. Y ahora sí podemos empezar. La marca Hankström tiene unos inicios bastante curiosos ya que no empezó fabricando guitarras. Empezó importando acordeones, primero de Alemania y después de Italia y no fue hasta 1932 que se fundó como compañía con su propia fábrica. Como podéis ver no tenía mucha relación con el mundo de las guitarras, pero en los años 50 creó la primera guitarra eléctrica de la compañía. Desde entonces podríamos decir que hace guitarras impresionantes y se ha convertido en todo un referente. La verdad que esta compañía tiene modelos de todo tipo, pero es que este modelo en particular, ostras, es muy peculiar y está 100% ligado con la historia de Ghost. De hecho los guitarristas de esta banda solían tocar con la mítica Gibson RD, una guitarra bastante rara porque se encontraba entre medio de una Gibson Explorer y de una Firebird. Hasta que de repente salieron con esta guitarra y de ahí surgió el interés por este instrumento. Algunas personas dicen que esta guitarra fue creada expresamente para Ghost, aunque otras sostienen que fue diseñada por los mismos miembros, pero bueno, eso da igual. Fue tal el éxito de esta guitarra que meses más tarde la empezaron a comercializar y vaya, tuvo muchísimo éxito. Así como dato curioso, mi colega también toca la guitarra y antes tocaban un tributo de Ghost y vaya, con esta guitarra daban el pego. Y bueno, pese a estar fabricada en Asia, ostras, es una guitarra increíble. Si pasamos a revisar las características de la guitarra y empezamos por el cuerpo, pues encontraremos un cuerpo con una forma bastante peculiar. De hecho, tal y como te he comentado, se encuentra entre una Explorer y una Firebird, por lo que bueno, es bastante diferente. Está acabado en blanco y está fabricado en caoba y la verdad que es bastante ligero. Una cosa que me gustaría destacar es que tiene binding delantero y la verdad que se ve mortal así de color oscuro. Esta guitarra monta dos pastillas handbaker de Alnico de la marca Lundgren, que es un fabricante sueco que, ostras, tiene muy buenos componentes. Por otro lado, encontraremos un puente y un cordal tonomatic que la verdad que funciona muy bien acabados en cromado. Si pasamos a los controles, pues encontraremos dos volúmenes, dos tonos y un switch de tres posiciones para seleccionar o bien la pastilla del mástil, la del puente o bien un entremedio de las dos. Aquí lo guay es que los potes de tono tienen un push-pull para convertir las pastillas en pastillas simples y esto hace que tengamos una cantidad de sonidos en esta guitarra que vaya, es tan genial. Si pasamos al mástil, pues encontraremos un mástil realmente cómodo, fabricado en caoba y con un diapasón de Resinator, que es un sustituto del Rosswood de toda la vida. Por último, comentar que contamos con 22 trastes en lays rectangulares, que, ostras, se ven fantásticos. Si pasamos a la pala de la guitarra, pues encontraremos la típica pala de Hangstrom y la verdad que, ostras, a mí no me acaba de gustar, ya que es para mi gusto demasiado grande. Pero bueno, al final es una guitarra con carácter y estas cosillas pues son las que hacen que sea así. Por último, si echamos un vistazo a los clavijeros, pues son de la marca Hangstrom. La verdad que afinan correctamente, por lo que en este sentido, nada que comentar. Como podéis ver, tiene un aspecto fantástico y os tengo que decir que suena brutal, así que vamos a probarla. Ya veréis que la Hangstrom Phantom Men es un instrumento muy versátil y es por eso que podemos tocar prácticamente de todo con ella, desde pop, blues, rock hasta heavy metal. O sea, es una guitarra con un tono pues muy cañero, pero a la vez una guitarra muy elegante, y ya sabéis que a mí esto me encanta. Para enseñaros cómo suena, la vamos a conectar directamente a este amplificador que tengo aquí detrás, que es un Eddie Van Halen, que es todo un clásico del rock y del metal, y no vamos a utilizar ningún pedal de por medio para que podáis escuchar pues cómo suena la guitarra y el amplificador. Como siempre, la señal la llevaremos a un emulador de pantallas espectacular, como es el Two Notes Torpedo Live, y utilizaremos una emulación de pantalla Marshall 1960, que también es todo un clásico, y por último añadiremos un poco de reverb para aportar un poco de color. Y el resto como siempre, empezaremos tocando con un tono limpio, seguiremos con un tono crunch y por último subiremos la ganancia, así que empezamos por el tono limpio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué se ha parecido? ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué, qué os ha parecido? Yo la verdad que nunca había tocado con una guitarra hangstrom pero, ostras! La Phantom Men me ha impresionado. De hecho, tal y como os comentaba, tiene un tono bastante característico, o sea, aparte de ser muy elegante, es una guitarra muy cañera y a mí las pastillas, ostras, me han dejado con la boca abierta. Otra cosa que la verdad que me ha gustado mucho es la resonancia de la guitarra. Esto creo que ya lo vimos en una Epiphone Les Paul Standard, que tú rasgabas la guitarra y tenía un sonido pues muy vintage sin estar conectada, y bueno, no sabía si era por los sarrajes o por las cuerdas, y con esta guitarra, ostras, me ha pasado exactamente lo mismo. Y bueno, la verdad que a mí me gusta mucho. No obstante, si hablamos de la comodidad, aquí la verdad que no me ha acabado de convencer, porque bueno, sí que es una guitarra con un tacto muy agradable, y de hecho el mástil es muy cómodo, pero la forma que tiene tan característica hace que sea una guitarra un poco complicada de tocar sentado, y bueno, al final está creado para tocarla de pie en directo. Al final, para gustos los colores. Eso sí, si nos vamos al precio, ostras, está genial. De hecho, se puede comprar por unos 690€, que por la calidad que ofrece, ostras, es un precio impresionante. Así que nada, esta es la Hamstron Phantomen, una guitarra muy peculiar, y es por eso que en la sección de comentarios, pues me gustaría saber qué opináis, si la habéis probado, o básicamente lo que os dé la gana. Eso sí, si el vídeo te ha gustado de verdad, dale a like, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.